¿Qué es la reforma en el reglamento interno para que a partir del próximo periodo ordinario todas las votaciones de la legislatura sean nominales y que además incorporen en el cuerpo de cada ley, la forma en que cada legislador votó esa ley? Esto obedece a una iniciativa que nosotros hemos tenido desde siempre con el compañero Peralta, hoy presidente de la legislatura, pero antes cuando compartimos el bloque justicialista ya lo habíamos intentado hacer, hoy tenemos la posibilidad de concretarlo, queremos sumarle más democracia a la democracia y una manera de que justamente la legislatura que es el poder más emblemático en el sistema democrático puede incorporar a partir de estas posibilidades que hoy nos ofrecen las herramientas de las nuevas tecnologías, la posibilidad de que todas las votaciones sean nominales, de que conste en cada ley cómo votó cada legislador, quiénes estaban presentes, quiénes son los que están ausentes al momento de una votación. En definitiva para que los ciudadanos de una manera muy simple, muy rápida, en cualquier tiempo y lugar, en cualquier oportunidad puedan saber cómo se comportaron con sus representantes al momento de votar una ley. Y en este sentido la decisión ya está tomada y ahora estamos buscando la implementación a través de la colaboración que nos está prestando la Universidad de Río Negro. Vicegobernador, esto implicará inclusive, más allá de los costos iniciales, ahorros efectivos para la legislatura de Río Negro. Sí, implica ahorro, implica ir incorporando nuevos sistemas que nos dan garantía de que son inviolables, que nos dan la posibilidad de tener conocimiento, como lo decía recién el legislador, el compañero Pesati, de cómo ha votado cada uno de los legisladores en cada una de las leyes que tratamos en la Cámara. Pero tiene otra cuestión que yo creo que es central, que es esto de poder aprovechar lo que tenemos de los recursos humanos y esta usina generadora de proyectos y de ideas que tenemos con la Universidad Nacional de Río Negro. Realmente nos han sorprendido las cosas que hemos visto aquí en esta universidad, todo lo que podemos desarrollar y trabajar en conjunto, no solo en tecnología, sino que también en otras cuestiones referente a temas productivos y a otros temas que se pueden, digamos, discutir y charlar con gente de la universidad. La universidad está participando en un proyecto de la legislatura que tiene que ver con el voto nominal a partir de un proyecto que con la universidad va a determinar que podamos contar en la legislatura con esta posibilidad tecnológica a partir del próximo año. Bueno, primero quiero decir que inmediatamente después que recibimos el llamado de Pedro Pesati, presidente del Frente para la Victoria, nos entusiasmó la idea de poder colaborar con nuestras capacidades que tenemos en el área informática en esta sede, en la sede atlántica, en donde dictamos la licenciatura en informática y nos dedicamos ingeniería de software, de poder apoyar a la legislatura en esta iniciativa de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para lo que se podría simplificar con la presión del voto electrónico.